Chachachá estudio es una colaboración de arte más comunidades. Trabajamos a partir de la observación en el barrio, la iconografía popular y las identidades mexicanas. Comenzamos a trabajar desde el 2010 partiendo de la práctica de graffiti. También desarrollamos procesos colectivos en donde el tema principal es la comunidad y la colaboración. Hemos realizado trabajos con la comunidad de Azcapotzalco, sobre todo con jóvenes en temas de identidad y territorio. Nos mantenemos trabajando en Azcapotzalco para seguir accionando con la comunidad y contribuyendo a descentralizar las prácticas artísticas en la ciudad. El trabajo con la comunidad nos permite entender mejor las diferentes formas y prácticas sociales y barriales. Esta forma de interacción se basa en el aprendizaje no formal y la cultura de paz. A través del tiempo y experiencias de trabajos con diferentes comunidades, hemos desarrollado procesos que nos permiten trabajar con personas a través del encuentro. Usamos una metodología participativa que se basa en un modelo de acciones para interactuar con el otro y desarrollar el trabajo. Para nosotros, Arte Más Comunidades es una forma de hacer arte que brinda herramientas y ampliar las capacidades de quien asiste a los talleres y laboratorios que proponemos. Con el objetivo de fomentar esa colaboración y el aprendizaje no formal, el desarrollo para las personas y la reflexión sobre la identidad principalmente. Los procesos colaborativos que manejamos se fortalecen por medio de redes de trabajo con otros autores culturales y agentes. Este tipo de modelo, para nosotros, irrumpe la cadena de valores de la economía, el consumo y la producción de objetos, generando así un valor compartido dentro de las comunidades por medio de la experiencia y el intercambio. Permite también el acceso a nuevas formas de arte. Como herramienta importante de trabajo, utilizamos también cuadernos como bitácoras que permitan recolectar y reflexionar sobre los temas de manera personal y lúdica. Esta herramienta es el espacio donde nacen las diferentes propuestas de nuestra obra y parte de los proyectos comunitarios. Los últimos tres años hemos puesto singular interés en el diseño y la estética mesoamericana. Hacemos recortes de formas y rasgos y reconfiguramos a través de la pintura en diferentes formatos, principalmente en el mural. Muchas influencias formales en nuestra pintura vienen del muralismo prehispánico, el códice, el rótulo, el diseño y principalmente el graffiti. Buscamos a través de la abstracción utilizar símbolos identitarios e integrarlos a nuestra propuesta de pintura, atravesando por el concepto de identidad gráfica. Esta forma de pintura nos ofrece la posibilidad de intervenir espacios y diferentes superficies. Es un tipo de pintura expandida. Queremos reflexionar a través de nuestro trabajo sobre la importancia de los símbolos a nivel social y cultural en la conformación de nuestras identidades. Muchas gracias por visitarnos. Nosotros somos Chachachá. Los invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Gracias.